Hola, ¿cómo están? Buenos días Hola, buenos días a todos Hola Hola, ¿cómo están? Bien Hola 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 Buen día Ahí voy a admitir a todos Y vamos a empezar en un cachito ¿Cómo puedes admitir a todos? Porque estoy admitiendo a los chicos en la sala de espera En la sala de espera yo tengo que decir quién entra y quién no Buen día Hola, buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Me alegro Igualmente ¿Me están entrando? Yo voy tomando asistencia Bárbaro Nico Permitirme recordarle a los nenes Que el chat se usa para hacer preguntas Yo no sé ayer qué problema hubo porque yo estaba dando clases Pero se escucharon muy bien con el chat Por favor Y si hay alguna preguntita yo te las Te las pongo Perfecto, gracias No, por favor Bueno Para hoy lo que tenemos que ver es la cuestión del personaje Ya vamos avanzando un poquito más en nuestro videojuego Y vamos dejando ciertas cosas atrás Que ya muchos hicieron ¿Bien? Pero como siempre vamos a hacer un pequeño repaso De lo que vimos en la clase pasada Y ahora vamos a usar este pequeño tiempo que tenemos Para contestar dudas Si alguien tiene alguna duda Alguien se le complicó algo Me puede consultar ahora La verdad que estoy muy contento porque Miren todos los que mandaron ¿Mandaron? Casi todos Nico, hoy es el cumpleaños de Hilario Ay, feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Muy bien Por eso yo agregué mi nombre y no está Juliana, ¿quién habla? ¿Quién habla? Juliana, estás como Juan Germán Aguirre Juliana 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 Pero en la lista de ahí Yo no había agregado mi nombre y no Agregalo de vuelta porque Ah, claro, es verdad Hubo un tema acá que no sé qué pasó Pero yo entré ayer, fue martes Yo entré el lunes a la lista Y vi que no había nada Entonces me desesperé porque Se habían borrado todos los nombres Bien Entonces, por suerte lo que tiene esto Es un historial Entonces yo puedo ver Yo puedo ver todos los cambios Y puedo restaurar Pero no sé usted porque Se habían borrado absolutamente todos los Los alumnos Así que Puede ser que alguno haya quedado Así que los que no se encuentren Volvense a escribir Sí, decime Profe Sí, decime Una pregunta Yo empecé a hacer mi trabajo Y cuando le fui a poner los sprites Los sprites Porque no los tenía puestos El spray de Start Se me puso encima de mi logo Y no lo puedo correr Profe A ver ¿Quién me habló? Cristina Cristina Ahí lo voy a ver ¿Para qué? ¿No podés agregar mi nombre a vos, profe? Ahí voy Vamos por parte Luisina es cheto Ahí está Luisina es... No, para A ver Eso Bueno Hagamos una cosa Yo te lo muevo después ¿Sí? Y mientras seguimos con la clase ¿Dale? Yo te lo arreglo No hay problema Gracias Nada de nada ¿Quién consultó recién? No, no hay ninguna consulta No, no, no En el chat Muy bien Están poniendo su nombre Y no hay consulta en el chat Perfecto Sí, la verdad que con el Con la planilla de Excel Se portaron muy bien Mirá todo lo que escribieron Muy bien Casi todos mandaron Muy bien Buenísimo Es el grado que más mando Bueno, vamos a empezar Lo que vimos en la clase pasada Vamos a hacer un pequeño Refresh ¿Qué es la cuestión? Profe Profe Yo lo hice Pero no te apareció No, me voy a mi cosa En mi perfil Espera, espera Yo hice El segundo Y le puse el nombre Y le puse los sprays Y no aparece todo junto Perdón, vamos por partes Me preguntaron dos al mismo tiempo Y los que no Y les respondo a los al mismo tiempo Los que no aparecen acá Vuelvanse a escribir Si no pueden Por X razón Me escriben su link Me mandan su link O sea, esto Link de Scratch Me lo mandan por el modo ¿Bien? Porque bueno Si hubo un problema Con esta planilla Que como contaba Que no sé por qué Todos los nombres se borraron Y yo los volví a restaurar Y capaz hay alguno Que quedó en el camino Por ejemplo acá Malena Fiore No tiene usuario de Scratch Por ejemplo Pero si yo Lo restauro Pierdo todo esto Entonces Acá Camila Profe dice Camila Que ella lo hizo Pero no está en la planilla A ver Y después Mateo Quiere hacer una pregunta Sí Bueno Camila Volvé a escribirte Por favor Si es verdad Acá no estás Volvé a escribirte Y si no me lo mandas Por el modo Sí decime Mateo 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 me tenés una pregunta Yo cuando voy a mi cosa Tengo Los trabajos que hice Pero no tengo para verlos todos juntos Ponele Hice el sprite Y el nombre Y el fondo Pero no me aparece todo junto Como todos juntos Aparecen por separado O sea No podés A ver Pero voy a aprender Tu trabajo Más fácil Mateo 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 En orden alfabético Esto Ahí va a ir El trabajo A ver ¿Qué sucede? Acordate Va a ser el logo Porfa Claro Vos lo que tenés acá Es Que solo hiciste Los botones Bien Yo dupliqué Los botones Para hacer eso Muy bien Y lo que tendrías que hacer Es hacerle los sprites ¿Te acordás que? Ah bueno ¿Qué lo hiciste? Claro Lo hiciste Lo hiciste Pero te acordás Acordate que Vos tenés que usar un código Que yo lo enseñé Lo puse en el tutorial también Un código Para darle A estos botones Te pone En Hola Hola Yo no lo puse eso Bueno Bueno Hagamos una cosa Este proyecto También lo dejo Por acá Abierto Y te doy una mano Y te hago El código De un botón ¿Sí? Y vos haces el resto ¿Dale? En la clase anterior Les había dicho Que donde dice Menú Abajito Hay que poner El por siempre Si, si, no ¿Se acuerdan? Y acá va toda la sentencia Que hace que cambie De un botón a otro ¿Está bien? Ah, eso El mío no cambia Tampoco Bueno, vamos a rever eso No, el mío tampoco Profe Después está Facundo Que dice Volví a hacerlo Pero nada Y Emi dice Mi link No lo veo Por eso No puedo mandarlo Tampoco No pude cambiar Mi usuario Son dos preguntas Sí Primero Facundo Facundo dice Volví a hacerlo Pero nada No sé Facu ¿Qué vos querés decirle al profe? No entiendo Qué es lo que pasó ahí Claro Sí, pero me dijo una cosa Y no pude escuchar Mateo, ¿no? No, Facundo Facundo En Mariel Pereira Me parece que es Facundo Ah, bueno Sí, yo me confundo Por los nombres Porque leo los nombres Claro Facundo 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 No me apareces acá Bueno Hace una cosa Anda a tu proyecto De Scratch Y acordate de pasarme El link De acá arriba ¿Sí? Esta parte de acá arriba La copiás Botón derecho a copiar Y lo agregás En la lista De acá O Si no podés Me lo mandás Por el modo Y yo te agrego ¿Sí? Y después está Emilia Emilia Que dice que ella no ve su link Emilia A ver, Emilia No, profe Yo tampoco Y ya lo hice Y ya lo envié Emilia Emilia es la quince Sí Emilia es la quince Ah, bueno Listo, ya está Bueno, listo, profe Yo había dicho Ah, espera Esperen, esperen De a uno Yo había dicho Que la planilla Tuvo un problema Que se borraron Todos los nombres Y la tuve que restaurar Y algunos nombres Quedaron en el camino Y algunos links Quedaron en el camino Este puede ser uno El de Emilia Así que volvé Escribirlo por acá Por favor El link A tu proyecto O si no Por el modo Bien Y yo te agrego Bien Profe, pero ¿Ese link Lo escribo yo? No El link Lo tienen que copiar De su proyecto De Arduino De Scratch Acordense que Yo les digo Que tienen que seleccionar Acá arriba Fíjense Ahora si puedo hacer zoom Fíjense Seleccionar acá arriba Botón derecho Copiar Van a su planilla Buscan su nombre Si es que no lo escribieron Lo escriben A ver Yo copié JuliCat 20 Bueno Voy a JuliCat 20 Bueno Por ejemplo El de Emilia Acá Vamos a esta parte De la planilla Ponemos botón derecho Pegar Y lo pegamos Bien ¿Pero eso ¿Lo hace subir En el modo Como hacer So link? Bueno Les puedo hacer Un tutorial De eso Pero Yo lo recuerdo Todas las clases En las clases Están ¿Ustedes ven las clases Cuando hacen la tarea? Las clases Que yo subo Sí, yo sí En esas clases Siempre Recuerdo Cómo hacer El tema Del enlace Bien Bueno Profe ¿Qué tenía que hacer Para que se junte El sprite Y el nombre Con el Con el fondo Que te había dicho Antes Que no Justo no te escuché Porque vino Una chica A cortar el paso Espera Porque se me colgó Todo Ahí está Espera Que vuelva A tu proyecto Ahí está Acordate Que yo Siempre recuerdo También Que para cambiar De un botón A otro Estamos en el De jugar Bien Entonces Yo tengo que decirle Que por siempre En sensores Y yo Tocando con el puntero Del ratón Cambiamos De un Disfraz A otro Bien Entonces Cambiamos De un disfraz A otro Y acá Seteamos Ponemos El disfraz Del cual nosotros Queremos ir Y al cual nosotros Teníamos que ir A ver Cómo llaman Los disfraces Esto Costume 1 Y Costume 2 Costume 1 Tendría que ir Acá abajo Costume 2 Acá A ver Ahora Ahí está ¿Ves que ahí cambia? Sí Bueno Eso es lo que tienen que hacer Con todos los botones Esto que acabo de hacer Lo tienen que hacer Con este botón También Con este botón Y siempre lo tienen que hacer Ven que yo lo puse Por debajo Donde dice Al recibir Mostrar Bien Bueno acá tienen que hacer lo mismo Buscar Al recibir Mostrar Y hacen ese código Que yo les dije Bien Lo mismo con Este botón También Y lo mismo con Estos botones También ¿Sí? Este que dice atrás Por ejemplo Pueden cambiarlo Este también Si vos vas a usar Todos botones Rojos y amarillos Podés cambiarlo A rojo y amarillo Este también Bueno Y todo lo que es fondos Vamos a escenarios Acá a la derecha Apretamos Apretamos en fondos Acá arriba Y acá vos hiciste muy bien Un fondo Ah mirá Tiene unas palabritas Pusiste un título Pero faltaría Algún fondo Viste Porque yo no veo Esto por ejemplo Y acá podés hacer un Cuadrado Grandote Profe ¿Puedes después mandar Cómo se hace Para que cambie de color? Sí, sí Esto lo voy a La clase la voy a subir Y eso va a estar en la clase Así que No se preocupe No sé qué podemos poner Colón Para hacer que cambien de color Los Hogar Y eso Sí Eso lo acabo de explicar Y ahora voy a explicar Una cosita Acá por ejemplo Estoy haciéndole Un fondo Fíjense que yo Toqué este botoncito Que dice Al fondo Esto quiere decir Que este cuadrado verde Va al fondo Bien Y acá estoy haciéndole Un fondo Por ejemplo Bien Y por ejemplo Yo leo Mi nombre de juego Crossword Bueno, perfecto Y ahora Acordate De hacer el logo Del videojuego Bien No se salten pasos Así todos tienen Un juego completo ¿Sí? Y bueno Cuando pones la banderita Aparece el logo Del videojuego Acá tendría que haber un logo Y aparece el fondito Que yo hice Bien Yo esto lo voy a borrar Para que Puedas hacer vos El que guste Bien Profe ¿Podemos elegir Uno de los que ya Están hechos En Scratch? Claro Eso ¿Cómo se dice? Ah No te entendía A ver Y podemos ir A Vamos a elegir Uno El fondo Puede ser De que se Trataría el juego Más o menos Sí Yo elegí cualquiera Para mostrarles Nomás A ver Si puedo Copiarlo Por ejemplo Acá Yo hice el fondo Béisbol Uno Ustedes pueden hacer Un fondo nuevo Por ejemplo Tengo fondo Béisbol Uno Entonces Yo cuando 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 recibimos Menú Fíjense que acá Estoy recibiendo La instrucción Menú O sea que se Prenda el menú Cambiamos fondo A menú Bueno yo lo voy a Cambiar a Béisbol Uno Bien Entonces Cuando yo Prendo el juego Y recibimos El menú Se cambia Al fondo De béisbol Bien Lo pueden hacer De esta forma Pueden crear Un fondo nuevo Y le pueden poner Cositas encima No sé Quieren ponerle Su nombre De videojuego Bueno le escriben No sé En blanco O en la letra Que quieran Nombre de videojuego Y eso va a aparecer Obviamente Arriba de Nuestro fondo Bien Pero básicamente Sería de esta forma Cuando recibimos Menú Esto quiere decir Que cuando El menú Entra En nuestra Pantalla Cambiamos Fondo A Béisbol Uno O el fondo Que ustedes Inventen Bien Yo esto lo voy a borrar Porque estoy trabajando Sobre el proyecto De Mateo Perdón Pero para mostrarles Al archivo Pero si Pueden traer fondos De 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 Otro Los que vienen En Scratch Bueno Vamos a ver Un poquitito Lo que vimos La clase pasada De los botones Para refrescar un poco Bien Entonces vamos a hacer El personaje Ahora Hoy vamos a empezar Con personajes Vamos a ver Un poquitito más De estos botones Y empezamos Con personajes Bueno Acuérdense que Cada botón Tiene estados Estos estados Se llaman Sprites Acuérdense Muchos me lo dijeron Por ahora Está muy bueno Que se familiaricen Con el término Y Cada botón Cada personaje Tiene sus propios Sprites O sea Sus propios estados En este caso Nosotros tenemos El estado del botón En donde Si lo dejamos El estado de reposo Que es el estado Cuando lo estamos Tocando el botón Tiene que ser De un color O tiene que tener Algún tamaño Y después El estado de mouse over Donde nosotros Ponemos el mouse Es el estado En el que el botón Tiene que cambiar Bien Es el sprite Diferente Eso se hace Con este código Que yo les mostré Recién Bien Yo les dije Que al recibir Start Por ejemplo Y mostramos Arrastramos El bloquecito De por siempre Y arrastramos El bloque De sí Si no Le ponemos Adentro El bloque De Tocando Con el puntero Del ratón Y cambiamos De un fondo A otro Bien Arriba Tiene que ir El estado De mouse over Y abajo El estado De reposo ¿Por qué? Porque si ¿Cómo? ¿Puedes hacer Un tutorial Que seguramente Me olvido Bueno dale Les hago un tutorial Bien cortito Va a durar Un minuto y medio De cómo hacer esto Es súper simple ¿Pero? ¿Eh? Sí ¿Pero? Sí, decime De última Si quieren El tutorial Lo puede grabar También No, dice Que yo hago un tutorial Sí, la clase También puede Cuando vos decís El tutorial Que ya lo grabe Ah Lo tiene guardado Sí, yo En cada clase Yo las subo Las clases Esta la voy a subir También Así que esto va a estar Solo que tenés que buscarlo Pero bueno Puedo subirles Un tutorial Tutorial Profe Por favor Bueno dale Les hago un tutorial No hay problema Bueno Entonces Cuando arrastramos Sí, si no Tocamos con el montel Del ratón Y tenemos que arrastrar Dos bloques Violetas De cambiar Disfraz Y nos va a aparecer Los dos disfraces Que tiene El de arriba Siempre es el estado De mouse over Porque decimos Que si Tocamos con el montel Del ratón Entonces El disfraz Tiene que cambiar A mouse over Hacia acá arriba Va siempre El estado De cuando Nosotros tocamos El botón Con el mouse Por ejemplo Miren estos botones Que tengo acá arriba En la presentación Que cambian de color Por ejemplo Y abajo Tiene que ir El estado de reposo Fíjense que cuando Yo no toco Estos botones Quedan en blanco Pero cuando los toco Aparecen en gris Esto es mouse over Y esto es reposo Bien Mouse over Reposo Mouse over Reposo Bueno Eso Ya está Yo les voy a grabar Un tutorial Para que puedan Hacerlo en cada uno De los botones Se los voy a subir Lo más Rápido que pueda Y ahora vamos a empezar A ver Una cosita nueva Vamos a empezar A ver personajes Y fondos Bien El personaje El personaje Es el protagonista De nuestra historia Se acuerdan Que nosotros Habíamos dicho Que Nuestros videojuegos Como un relato Se acuerdan Es como un cuento Tiene introducción No hay desenlace Bien Como un cuento Tiene que tener Un personaje principal Y uno secundario ¿Sí? Entonces En este caso Nuestro personaje principal Es el protagonista Nuestro protagonista Es solo uno Así que Hagan solo un personaje Así Lo podemos Hacer un poco Más rápido Hagan un personaje Solo Y Este personaje Lo tenemos que controlar Con las teclas O con el mouse ¿Bien? Sí Eso por un lado Después El personaje secundario Es el antagonista Esto quiere decir que Este es Como nuestro enemigo ¿Sí? Nuestro enemigo Puede ser uno Puede ser varios Vieron que Por ejemplo Cuando están jugando Al Mario Aparecen varios enemigos Son tortuguitas Unos monstruitos Chiquitos Bueno, esos son varios Pero no los controlan Ustedes Los controlan el juego O sea Aparecen Controlados Por el videojuego Ustedes solamente Controlan Al personaje principal O sea Al nuestro Profe Al suyo Exactamente Bueno El personaje Acuérdense que En el botón Que yo les dije Que hagan Tiene que tener Sprites Lo mismo Tiene que pasar Con el personaje ¿Bien? En este caso Por ejemplo Tenemos los Sprites de Mario Evolución del Sprite de Mario Acá por ejemplo Cuando evoluciona Está parado En estado de reposo Pues camina Un poquito Camina un poquito Más Y después salta Y ahí evoluciona Estos son diferentes Movimientos Que hace el personaje Por ejemplo Acá vemos Como camina Acá por ejemplo Pueden llegar A ver Tres Sprites Para mostrar Qué camino Fíjense que El movimiento Es como bastante Pausado Como entrecortado Y después Tenemos Sprites Más complejos Por ejemplo Acá Mega Man Es un jueguito Yo juego Con tachito Mega Man Tiene un montón De spray Entonces El movimiento Es como más Fluido Es como más Fluido ¿Ven? ¿Lo pueden ver Bien? Sí Fíjense que tiene Perfecto Fíjense que tiene Como 10 Sprites Bien Entonces el movimiento Es súper fluido Pero nosotros Vamos a hacer Algo así Nosotros vamos a hacer Algo así Algo más simple Bien Dos o tres Sprites Está bien Claro Bueno Eso por un lado Por otro Vamos a quedarnos En esto Ya que nosotros Tenemos que dibujar Todos esos Sprites Entonces yo Con esto Les muestro Cómo hacer Que los Sprites Funcionen Cuando caminas Hacia todos Los lados Por ejemplo Al presionar La tecla Izquierda Vas para La izquierda Obviamente Tenés que mover Menos 10 Pasos Y hay que usar Esta función Violeta Que dice Siguiente Disfraz Bien Esto por un lado Y arriba De todo Hay que poner Apuntar En dirección 90 Si pueden Yo les voy a subir Esta imagen A el modo Porque es muy importante Porque acá Es básicamente Cómo hacer Que el personaje Camine Para todos lados Bien Por ejemplo Acá le estoy diciendo Que vaya para la izquierda Lo giramos En dirección 90 90 Sí Sería 90 grados Y lo hacemos Ir para atrás Ven que es Menos 10 Nos vamos a ir Para atrás Y usamos La función Siguiente Disfraz Acá para adelante Tiene que ser Positivo el número O sea No es con menos Es con más Movemos 10 pasos Apuntamos También El 90 Después está Hacia arriba Lo apuntamos En dirección 0 Sí Hay una consulta Juli levantó Sí La vi Por eso ¿Y qué pasa Si ponemos En vez de 10 Por ejemplo No sé 20 Y va a ir Va a ser Pasos más grandes Ahora lo vamos a ver Vamos a quedarnos Con esto Que esto ya Es bastante complejo Otra cosa Cuando ustedes Hacen los sprites Del botón ¿Se acuerdan Que ustedes hicieron Los sprites del botón Como los que veía Hoy de Mateo Bueno Los sprites del personaje Se tienen que llamar Bastante parecidos Por ejemplo Yo puse acá Reposo Sprite guión 1 Sprite guión 2 Sprite guión 3 Acuérdense Por favor De llamarlos Bastante parecidos Pero que cambie El numerito ¿Bien? Y pónganlos en orden Bueno Voy a quedar acá Voy a quedar acá Y les voy a mostrar ¿Dónde están mis jueguitos? Acá está Les voy a mostrar El ejemplo Que yo les hice ¿Bien? Bueno Yo acá Lo que tengo Es mi personaje Que cuando yo lo muevo Se empiezan a reproducir Los diferentes sprites Yo les puse el número Para que nos demos cuenta Acá está Les puse el número Para que nos demos cuenta ¿Bien? Este es el estado De reposo ¿Sí? Bueno Chicos La pizarra Por favor Este es el estado De reposo ¿Bien? Cuando yo muevo Cuando yo muevo Empiezan a reproducirse Los sprites Fíjense Este es el sprite 1 El sprite 2 Y el sprite 3 Cuando yo muevo Se reproducen los sprites Y fíjense Que yo usé Las funciones Que les contaba acá Miren Mover Izquierda Hasta acá arriba Mover izquierda Siguiente disfraz Entonces acá ustedes Yo les voy a dejar Esto así Acá ustedes Pueden Poner diferentes Sprites del personaje No sé Yo le puse números Pero podemos Si ustedes tienen Un personaje Con piernitas Por ejemplo Pueden hacer Esto Fíjense Como Mario Va cambiando Este sería El sprite De reposo Este sería El 1 El 2 Y el 3 Y así podemos Hacer que camine La idea es hacer Algo así No necesito Que le pongan Números Como hice yo No hagan esto Yo lo puse Para mostrarles Nomás De cómo cambia Porque bueno Yo no sé dibujar Entonces iba a estar Un año dibujando Pero sé que ¿Usan los personajes Que usamos antes? ¿Ya están hechos? Sí, si quieren Sí Profe Yo ya lo hice Y dibujé Una personita Muy bien Unos quedan 10 minutos Sí Profe ¿Cómo hacemos Para que los personajes Que ya están hechos En Scratch Cambien De sprites? ¿Los tenemos que Armar nosotros O ya vienen? No, ya vienen armados Está bien Ya vienen En lo posible Dibújenlo ustedes Para que ustedes Puedan ser el personaje Que quieran Pero bueno Si quieren usar los Que ya están Yo lo dibujé Profe Con las pinturas Que teníamos Ahí en fondo Muy bien Ahí Por ejemplo Habría otro 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 De los cositos Esos La dibujé Y después Lo guardé Y lo subí Perfecto Vos lo que podés hacer Por ejemplo Si vos tenés Uno Vos tenés Uno solo ¿No? Bueno Entonces vos podés Botón derecho Duplicar Te haces Uno igual Pero que cambie Un poquito Entonces este sería Tu sprite 2 ¿Entendés? Y le ponés De nombre Sprite 2 ¿Sí? Y ahí ya podés Empezar a Hacer Dos sprites Están buenísimos Profe Sí 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 Decime ¿Viste Viste El mío? A ver Ahí Tendría que poner Una previsualización De cada uno Porque Ah sí Lo vi Lo tenía De hecho Lo tenía acá Sí Hacete un logo Acuérdate Por favor De hacer un logo Y ponerle fondos A todas las pantallas ¿Bien? A ver cómo es eso ¿Cómo es que? Profe Yo también Le puse Con otro Con otra letra Al De nombre al juego Le puse así Todo pixelado Muy bien Buenísimo Sí La idea es que hagan Lo que quieran Pero que Que no quede fondo blanco Que háganle un logo Haganle todo lo posible ¿Sí? Bueno Yo le trataba De poner fondo Pero se le quedaban Los botones Claro Pero es como yo Apliqué recién Tenés que ir a fondo Yo pude poner fondo Pero no No pude Cambiar No Como que me quedé ahí No le puse El fondo Para que lo podamos Es como yo Le he explicado Hace un ratito Ustedes lo que tienen Que hacer es Ir al Beginning logo Y ahí cambian El logo Del juego Pero también Le ponen un fondo Le ponen algo Por detrás ¿Sí? No sé Hagan un rectángulo Por ejemplo Y lo mandan Al fondo Bien Entonces Bueno Vamos a cambiar de color Entonces Cuando Yo pongo la banderita Acá me aparece Beginning logo El fondo Con mi logito nuevo ¿Sí? Ustedes pueden Organizar Por capas Lo que están haciendo Profe A mí me pasaba eso Pero mi personaje No se movía Porque hay que hacerle El código O sea Cuando le ponía La flechita Acá del mouse No se movía No se cambiaba De forma Bueno Vamos a hacer Vamos a empezar A hacer que se mueva Primero No Lo del mouse Era para mostrarles Nomás Ahora lo que vamos a hacer Es con toda Con flechas Bien Fíjense Estos son los códigos Que tienen que usar Para que el personaje Se mueva Para todos lados Fíjense Que cuando yo lo muevo Hacia arriba Se va hacia arriba Después cuando va Uy Después cuando va Adiós Después ¿Sí? ¿Qué? Fíjense que va cambiando Salud Profe ¿Esta foto La vas a subir A Edmodo? Esta foto Con los códigos Sí La voy a subir Aparte A Edmodo Acuérdense Acuérdense De buscar siempre La misma asignación Porque Crear una asignación Todas las semanas Con lo mismo Capaz es medio confuso Así que busquen La misma asignación Ya la semana que viene Cuando ya tengamos Muy avanzado Lo del personaje Y todo lo que ya vimos Voy a crear una nueva asignación ¿Bien? Pero busquen la misma Es la misma No voy a crear una nueva Por ahora Bueno Nos quedan cinco minutos Hagamos una cosa Les voy a recordar Qué es lo que tienen que hacer Para la semana que viene A partir de este Logo Los que no lo hicieron Por favor Danlo Porque ya es como Bastante viejo Fondo Muy bien No dejen fondo blanco Pónganle un fondito Nombre Pónganle nombre Pónganle algo Acá en esta pantalla Lo que no quede blanca Tampoco Profe Sí Yo lo tengo que hacer De nuevo Porque el mío No estaba Y yo ya lo había enviado Pero volvió a enviármelo O sea ¿Vuelvo a reenviarlo? Sí Sí No lo hagas de vuelta Enviámelo Enviame el que ya tenés Le voy a poner un fondo Profe Y te lo envío Genial Muchas gracias Hago esto Para que se mueva Para que camine Y lo reenvío Dale Sí No Reenviámelo Reenviámelo Y vos hacé Cuando puedas Todo el resto ¿Sí? Dale Genial Bueno Botones Pongan todos los botones Cambien todos los botones Que hay Fíjense que está este de atrás También Opciones Muchos ya los cambiaron Yo usé los mismos botones Nada más que los pinté Sí Yo también Solo pinté las letras Y le puse puntitos Perfecto Pueden hacer eso Profe A mí se me desapareció Un botón Un botón Ah bueno Hagamos una cosa A los que les desapareció Cosas Avísenme por acá Profe Y vos podés Poner las cosas Que se Me encanta Y yo les puedo ayudar Yo profe De comentario Voy a poner que me gustó la tarea No 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 Una cosa En comentarios Escriban si tuvieron Algún problema con algo ¿Sí? Ok No sé Por ejemplo Alguien se le borró algo No sé quién lo dijo Mi nombre se borró Profe En Scratch Por ejemplo Tomás Bueno Tomás Se me borró Borró el botón De opciones Bueno Entonces yo entro a tu Proyecto Y vuelvo a ponerte El botón de opciones ¿Bien? Bueno Nos quedan dos minutitos Se me borró Mi nombre Bueno Escríbanme Todo eso En la planilla ¿Bien? O nos quedan dos minutitos De vuelta Lo que hay que hacer Para la clase que viene Logos Fondos Botones Personaje Empiecen a dibujar Su personaje ¿Sí? Empiecen a dibujar Su personaje En basic En basic sprite Acá pueden Empezar a ver Los disfraces Pónganle sprites Al personaje Y yo les voy a subir Esta imagen Para que la puedan hacer Ustedes ¿Bien? En su personaje Para que puedan hacer Que se mueva Y que le cambien Los sprites ¿Bien? ¿Quedamos así? Sí De vuelta Logos Fondos Botones Botones con sus sprites Y personajes Con sus sprites También Bueno Nos queda Un minuto Así que Bueno Muchas gracias Por Haberse conectado Les mando Buenas tardes Cualquier cosita Me escriben Por Edmodo Me escriben Por Edmodo O por la planilla ¿Bien? Me escriben acá En comentarios Lo que les pasa En la planilla ¿Bien? Pónganme su link De scratch Y bueno Hay bastantes cosas Pero Y si tenemos Y si tenemos Alguna pregunta Lo ponemos En donde va Nuestro nombre O lo ponemos Directamente En comentarios Claro Por eso En comentarios Pero En el renglón Que está nuestro nombre Sí, sí, sí Exacto Bueno Muchas gracias Cualquier cosa Nos hablamos Por Edmodo Nos vemos mañana Y la Feliz cumple Que pases lindo el día Hasta luego Feliz cumple Y la Nos vemos Muchas gracias Chau Hasta mañana Chau profe Gracias Chau Hasta mañana